Bienvenidos una vez más a la ciudad y las ciudades, esta sección donde viajamos con la literatura a diferentes latitudes. Hoy no solamente viajaremos a otra geografía, sino que viajaremos también en el tiempo, específicamente a Francia de 1927 con esta novela, 14 colmillos, publicada por Literatura Random House y escrita por Martín Solares. Martín, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de platicar contigo otra vez. Oye, pues yo estoy muy feliz porque ha salido esta nueva novela y porque además nos cambia un poquito lo que teníamos con las anteriores que habías publicado, ¿no? Las cosas muy distintas que hago en esta ocasión es que me propuse infiltrar a un policía, a un detective de la policía parisina en el mundo de los surrealistas. Por fin encontré un pretexto literario para hacerlo, ¿no? Es un mundo que a mí siempre me había fascinado. Mientras más investigo y estoy investigando ese tema desde el 2005 y disfrutándolo, más anécdotas simpaticísimas o transgraciadoras o radicales me encuentro con ellos. Hay otras dos cosas que me propuse hacer ahora que jamás había intentado. Una, darle permiso a mi imaginación de que incursionara en el lado fantástico, pero no de cualquier modo. Lo hago a través de un homenaje al tipo de novela que escribía George Simenón. Aquí no se trata solamente de un policía heroico, quijotesco, con ganas de cambiar el mundo, sino de todo un equipo de policías que trabajan al mando de un comisario de voluntad férrea y que todo el tiempo usa a una decena de agentes y de personajes para tratar de resolver casos criminales muy complejos. Yo quería que mi protagonista investigara un hecho sobrenatural. El comisario Magret jamás estudió o interrogó a un hipnotista, ni a un ocultista, ni a un grupo de magos, y fue lo que intenté hacer yo aquí, ¿no? La otra aventura que emprendí aquí es traicionar uno de los puntos canónicos de la novela policiaca, que es que el narrador y el protagonista de las novelas policiacas convencionales siempre suele ser un treintón o un cuarentón, que está desencantado la vida, que intenta hacer justicia a toda costa, pero que la mayoría de las veces, aunque todas las mujeres fatales y hermosas que pasan por su camino, que se crucen en su camino, se enamoran de él perdidamente, y aunque más o menos consigue imponer la justicia, o al menos salvar de las garras de la injusticia, a un par de personajes, están tan desencantados y cansados de vivir, que su humor es completamente sarcástico, lo saben todo de antemano, ya saben quién va a ser el culpable, lo saben al ver al grupo de sospechosos por primera vez, ya lo saben. Y solamente les falta averiguar el cómo o el por qué lo hicieron. Yo quise que en esta ocasión el protagonista y el narrador fueran un ser muy joven. Es un detective que apenas tiene dieciocho años, que es su primer trabajo en la vida, y su primer trabajo en la vida es ser un refuerzo de las brigadas de la policía parisina en 1927. ¿Por qué? Porque se dice que en los años veinte, en los cuales transcurre la acción de esta novela, correspondían a la juventud del mundo contemporáneo, tal cual lo conocemos. Entonces yo quería que mi narrador reflejara esa juventud, esas ganas de vivir, y sobre todo la curiosidad de descubrir el amor, el arte y los nuevos ideales de la poesía, entre otros, tal como lo vio el grupo surrealista. Eso es lo que yo quería hacer, quería un joven para contar la juventud del mundo. En tus otras novelas hemos visto a monstruos muy reales. Gracias, sí, claro. Y aquí los monstruos, aunque sobrenaturales, siguen teniendo los mismos problemas que los de la realidad. Bueno, yo tuve la fortuna de estudiar allá un rato en Francia, y me tenía la impresión de que si existe el más allá en Francia, incluso la burocracia va a seguir a los franceses, incluso hacia el más allá y hacia lo sobrenatural, porque casi cada centímetro cuadrado de la vida en Francia estaba vigilado por las instituciones de ese país. Y en esta novela, de una manera natural, aparece una oficina de migración para seres sobrenaturales, y por supuesto la brigada nocturna. En los años 20 había cuatro brigadas principales en la policía de París, que eran la brigada de homicidios, la de secuestros, la de robos y la de estupefacientes. Y yo añadí una quinta, que es la brigada nocturna, grupo de policías con una formación científica que tratan de resolver hechos difíciles de comprender desde un punto de vista racional. Y ahí inserté a este detective, a Pierre Lenoir, y con esa formación y con esos recursos traté de que él fuera el protagonista de esta aventura. Yo sé que eres un gran lector, te he escuchado hablar sobre Tabuki, sobre Kundera, sobre un montón de autores, y aquí en esta novela se notan varios homenajes a novelas de horror. Uf, es una de mis grandes pasiones, ¿no? Por ejemplo, bueno, nadie se ha preguntado qué pasó con Román y Julieta después de que se suicidaron. Entonces a mí me pareció esencial hablar un poquito de qué pasa con ellos después de su suicidio, ¿no? Según yo se vuelven todos unos personajes en el mundo del más allá, y fundan, digamos, todo un movimiento, por así decirlo, y por eso aparecen ellos ahí, pero ya como suicidas. Traté de crear mi propia fauna sobrenatural y mi propia taxonomía del más allá, pero cuando se menciona al conde Drácula es para criticarlo como un fenómeno mercadotécnico, ¿no? Este, hablan de lo rápido que se habría escrito esa novela y de lo mucho que está circulando y de cómo no está tratando con suficiente respeto al mundo sobrenatural, este, por decirlo, en grandes líneas, ¿no? Yo siempre me había tenido que detener a mí mismo, de jalarme las riendas yo mismo, cada vez que tenía la tentación de que en mis novelas policíacas, en las que siempre ha predominado un código realista, escuchaba yo la tentación de la literatura fantástica. Pero me di mis permisos, como recordarás en los Minutos Negros, que tú conoces muy bien, a través de las pesadillas de mis personajes, permito que detalles sobrenaturales se estén filtrando, ¿no? Y también de un fenómeno que veo muy bien Bolaño. Cada vez que mis personajes corren un peligro de muerte, están tan angustiados que empiezan a percibir el mundo de otra manera. Y en ese momento yo permito que no manden flores y en los Minutos Negros todo parezca algo digno de una novela fantástica, ¿no? Bueno, yo creo que el miedo y el susto y el horror son mecanismos que nos permiten ver el mundo de otra manera. Y así, ese fue el punto de partida de 14 Colmillos. Una vez, cuando ya terminaba mis estudios en París, tuve una pesadilla que ocurría en esa ciudad. Me levanté muy asustado. Entonces me dije, si ya tengo pesadillas tan intensas que ocurren en esta ciudad, ya tengo derecho a escribir sobre esta. Yo quería escribir una novela como Simenón en un mes de trabajos muy gozosos. Por supuesto, no lo logré. Me tardé, el primer borrador lo escribí en 2005 y la vine entregando hasta el año pasado, en 2017, a la editorial. Me tardé otros 12 años en hacer un borrador legible y sobre todo muy disfrutable. Sobre todo porque tuve que investigar muchísimo sobre los surrealistas, ¿no? Rastrear sus... Hacer la genealogía de las amistades y las disputas, localizar las anécdotas más representativas de cada una de esas personalidades, leer chorros de entrevistas con esos... Kilos de entrevistas con esos personajes, sus biografías, estudiar un poco las obras de cada uno de los poetas, estudiar a fondo las obras de los artistas plásticos, que es lo que más me interesa a mí del surrealismo. Y, bueno, sigo fascinado con esos personajes. En esta ocasión, te confieso que esta novela era una especie de vacaciones, era una suerte de vacaciones que yo me tomé después de dedicar 15 años a escribir sobre el mundo policiaco y corrompido de Tamaulipas. Esta contubernia entre los políticos y los policías que traté de reflejar de algún modo en mis dos primeras novelas. Pero la verdad es que el arranque de la escritura de esta novela coincidió con que yo decidí alejarme por una temporada del mundo editorial. Renuncié al mundo editorial después de 22 años de haber empezado a trabajar ahí, a fondo. Besó la sombra siete días a la semana. Y me di cuenta que ya 22 años eran suficientes para cerrar un ciclo por el momento. Y que lo que me toca ahora es tratar de terminar mis siguientes cuatro novelas. Ya terminé una segunda novela con Pierre Lenoir como personaje y voy a la mitad de una tercera. Con eso cierro un ciclo con Pierre Lenoir. Creo que va a ser un ciclo muy completo. Y hay una cuarta novela policiaca que ocurre otra vez en la Huasteca Tamaulipeca, que es muy tenebrosa otra vez. Y las aventuras de Lenoir se van volviendo cada vez más tenebrosas a medida que él madura un poco y va percibiendo cada vez más planos oscuros. Martín, muchísimas gracias, amigos. A mí no me queda nada más que recomendarles que se acerquen a los libros de Martín Solares y que estamos esperando las siguientes aventuras de este detective. 14 Colmillos de Martín Solares fue publicada por Literatura Random House y ya se puede encontrar en todas las librerías. Nos encontramos la próxima. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Un gustazo enorme. Qué amable de eso. Gracias. Gracias. Gracias.